Hola que tal amigos danielm41 con ustedes seguimos con 3 extreme extreme ok continuamos la temporada entonces solamente quedan 1, 2, 3, 3 circuitos para terminar la primera temporada entonces vamos con arroyo grande que ya yo lo había jugado ok aquí está pero bueno que jugarla otra vez porque si no o sea no no puedo pasar la temporada entonces vamos arroyo grande carrera número 4 d de la temporada amateur esta es la temporada amateur la de novatos ok bueno empezamos entonces esta fucking carrera como ya había jugado esta coño ya empecé mal ya empecé mal ya empecé mal como ya había jugado esta esta este circuito anteriormente pues más o menos ya sé como es mierda pero el batalloso bueno como que tienen un cohete en el culo que mierda o soy yo que estoy lento bueno uah bueno entonces solamente me quedan pero coño es que esta esta huevona o sea no 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 acelera no no jodas entonces solamente quedan 2 perdón 3 contando esta para 3 circuitos para terminar la primera temporada temporada amateur mira voy de primero voy de primero espero mantener esa posición espero mantener esa posición hasta el final de la carrera jajaja uuuy moriquito uah ok yo necesito hacer más puntos acá yo no se para que carajo me pongo hacer puntos si si ya compre los patines pero bueno de todas formas lo hago por por diversión uah just just par fan just par fan mira para que esos huevones me alcancen otra vez tienen que echarle un cerro de bolas jajaja tienen que echarle un cerro de bolas ok vamos normalmente aquí no hay apuro con lo con lo de los puntos mira estas curvas son son difíciles porque como son muy cerradas entonces si se hace un poco difícil uah muy bien ok perfecto y vamos uah vamos si mantente así mantén la velocidad carajo uah suavemente besame que quiero sentir tus nalgas besándome otra vez suavemente jajajaja uah ok pendiente pendiente con estos huecos de mierda hay que presionar el botón circulo para para poder agarrar esas curvas las mas dificiles tengo que presionar el botón circulo circulo pasame ese culo uah uah ok supongo ya que debo estar cerca del final de la meta ay coño ahora si es verdad ahora si es verdad que me van a pasar ahora si es verdad que me van a pasar a ver corre 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 que la meta está cerca y sería una lástima perder justamente ahora ya después que llevo toda esa ventaja ok ok ahí está la meta ahí está la meta ahí está la meta ahí está la meta finish finish uah ok first twice jajaja vamos a ver entonces cual es la siguiente vamos a salvar por supuesto salvar hay que salvar la partida ok mira 40 puntos todavía sigo todavía sigo rompiendo la liga a ver save save vamos a salvar en este confirmar ok perfecto entonces la siguiente el siguiente circuito sería lake side park one y de último el sea cliff one y terminamos la temporada amateur bueno gente así dejamos este vídeo lo dejamos hasta acá se despide daniel m4a1 o sea nos vemos en la próxima vista del siguiente circuito te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal también puedes estar pendiente de nuevos vídeos a través de las redes sociales facebook y twitter lo cual está en la descripción de este vídeo daniel m4a1 gameplays y algo más